Hola chicas y chicos como están? Espero que se encuentren super super bien, yo soy Vanessa por si ustedes aún no me conocen son nuevos aquí por este canal el día de hoy les voy a hacer este maquillaje que están viendo, swatch y opinión de esta nueva paletita de cara que me la pidieron muchísimo ya les hice reseña o swatches de las paletas anteriores de Día de Muertos pero esta es otra paleta muy diferente y también muy bonita la pueden conseguir en Cosmetic World, todavía está disponible para cuando ustedes estén viendo este video, todavía alcanzan chicas porque se acaban muy muy rápido y bueno de esta colección chicas la paletita se llama Dream Escape como están viendo por aquí, de hecho también salieron unas brochas les voy a estar dejando por aquí la imagen porque también van a llegar a Cosmetic World, ya saben que yo les aviso todo por mis redes sociales se las dejo aquí en la pantalla y en la cajita de información para que me sigan por allá y se enteren antes que aquí en el canal por allá en historias les voy comentando de todo lo que va llegando, entonces cuando lleguen esas brochitas igual les voy a estar contando por aquí es un set de brochas para ojos y pues esta paletita ya se las mostré en un video anterior, trae estas tonalidades y bueno pues ya pudieron ver la portada como viene, nos incluye 18 tonalidades de sombras entre mate con shimmer y dos de ellas son como marmoleadas, ahorita las voy a dejar con los swatch para que vean que tal pigmentan también nos incluye un espejo, por la parte de atrás nos dice que es cruelty free, que también es libre de parabenos que el empaque es reciclable y que tiene un tiempo de vida de 12 meses, también nos dice que es hecho en China pero dice que es designado por Cara Beauty en California, entonces bueno pues aquí como muchas sabemos muchas marcas manufacturan en China, en la parte de atrás vienen los nombres de los tonos aquí solamente vienen los nombres porque las tonalidades como tal o la imagen de los tonos viene en lo que es la cajita entonces pues así es como vienen estas sombras, últimamente ya en todas las paletas de cara los tonos vienen en lo que es el protector o en la cajita y ya en la parte de atrás únicamente vienen los tonos pero bueno chicas pues vamos a ver como es este maquillaje, vamos a ver los swatch y bueno para que ustedes vean que tal me fue con esta paletita y bueno chicas aquí tengo la paleta como pueden ver intacta, aún no le hago swatch porque los quiero hacer junto con ustedes para que veamos juntas que tal la pigmentación me llama muchísimo la atención varias tonalidades de sombras en especial estas dos de aquí entonces vamos a estar comenzando con este primer tono blanco que es un blanco brillosito este es un rosa pastel, este es entre rosa y lila también brillosito y tenemos este rosa que se ve un poquito neón y los voy a ir poniendo aquí en mi mano como saben yo coloco una pequeña ligera capa de corrector para los swatch y pues bueno aquí tenemos los tonos este rosita pigmentó súper bien y el único que no veo con mucho brillito es este de aquí el blanco si se ve más brillosito pero este rosa no se nota tanto ahí pueden apreciarlo vamos ahora con los siguientes tonos este es como un tono nude este es un amarillito limón tenemos este tono verde y este amarillo brillosito y los voy a poner aquí estoy viendo que las sombras brillositas que he probado hasta ahorita más bien son como unos toppers no son como tal metálicos y el amarillo siento que le faltó pigmentación no se ve tan potente y ya por último de esta fila faltaría este tono verde que voy a poner aquí al ladito este pigmentó un poco mejor y ahora sí vamos a pasar a esta fila que me llama mucho la atención chicas ya tengo limpios mis dedos y voy a comenzar con este tono azul cielo ahora esta que se ve súper bonita si les tengo que decir que tenía miedo de pasarle el dedo porque no sé sentía que por la parte de abajo ya no iba a tener la misma textura que se le ve encima y ahora con este dedo pequeño voy a tomar esta cuarta sombra y los voy a colocar aquí al ladito de estos tonos a ver esta que tal se ve muy bonita aunque sí les tengo que confesar chicas que siento que esperaba que fueran un poquito más brillositas la verdad es que en persona no se les ve mucho shimmer y bueno ahora seguimos con el tono lila este tono que es como un verde esmeralda entre verde y azul este otro moradito se ve muy bonito y este por último los voy a poner aquí más pegaditos porque ya no tengo mucho espacio espero que ahí lo estén viendo este lila me gustó mucho este verde también este es el más clarito pensé que los tonos claritos iban a pigmentar menos y esperaba un poquito más de las sombras brillosas y la verdad es que los tonos claros son los que me están sorprendiendo y bueno ya por último faltaría este moradito que lo voy a poner aquí en el principio wow qué pigmentación de este morado creo que es el que pigmentó mejor de todos los tonos que puse ahí los tenemos todos chicas la verdad es que los mate me sorprendieron mucho a excepción de estos dos la verdad es que no pigmentaron bien los demás se ven bastante bien incluso los lilas y como les digo de estos sí pensé que iban a ser todavía más brillositos pero bueno vamos a probarlos en los párpados a ver qué tal nos va y lo primero que voy a hacer es estar aplicando este tono moradito les voy a estar dejando en la pantalla los nombres porque todas las sombras traen los nombres aquí al lado pero no coinciden con los que están atrás creo que vienen como invertidos es algo que ya había visto en otras paletas de cara entonces para no confundirme les voy a escribir los nombres y como les digo voy a estar aplicando este voy a utilizar el set de brochas de Ducolor que es el de colores y voy a sacudir un poquito el exceso como pueden ver ya traigo la base hecha entonces espero que no tenga mucha caída y ya también traigo mi prebase de sombras entonces primero voy a estar aplicando este tono morado a toquecitos para que quede un poquito más intenso el color y este tono lo voy a estar aplicando solamente hasta la mitad de mi párpado no lo voy a aplicar al final porque acá voy a estar utilizando otro tono entonces solamente lo voy a aplicar hasta la mitad del párpado voy a tomar otra brocha un poquito más suelta y voy a utilizar el tono lila para difuminar el borde de ese tono morado que acabo de poner ese es un poquito más polvosito voy a tomar muy poquito únicamente para que esta línea se vaya difuminando y ya que difumine esas dos sombras ahora voy a estar aplicando este tono verde en lo que resta de mi párpado lo voy a tomar con otra brocha y también voy a sacudir el exceso y de igual manera lo voy a ir colocando a toquecitos y voy a cerrar aquí en mi párpado no voy a hacer como que no lo voy a aplicar alargadito sino que en forma de círculo y aquí voy a unir muy bien estas dos tonalidades para que se difuminen ese tono me gustó mucho se ve muy muy bien pigmentado voy a limpiar esta misma brocha que estaba utilizando chicas y ahora voy a aplicar este tono azul cielo bueno es como entre azul cielo y un tono menta esto para difuminar también el borde de este tono que acabo de poner y este si ya lo voy a llevar un poquito más chicas ya difumine todo como pueden ver ahora voy a hacer un cut crease voy a utilizar mi corrector de siempre este de amorous en el tono fair que es el que utilizo siempre como prebase y también es con el que hago mis cortes y voy a hacerlo desde aquí de lagrimal con una brocha muy muy planita y lo voy a dejar hasta aquí chicas no lo voy a llevar hasta el final y ahora voy a pasar mi dedo para difuminar este borde justamente en medio de donde termina el corrector y la sombra para difuminarlo muy bien y ya saben que también paso mi dedo aquí por todo el corrector para que quede bien bien difuminado y no queden como que las marcas de la brocha no estaba muy segura de que tono aplicar en el párpado móvil porque hay varias sombras que quisiera probar pero decidí que voy a colocar este tono verde clarito porque es uno de los que quiero ver que tal quedan ya con una prebase ya ven que en el swatch como que no se vio muy pigmentado entonces lo voy a poner con una brochita así super chiquita que son para depositar sombras y lo voy a colocar a toquecitos en el inicio donde hice el corte esta sombra si es más polvosa voy a intentar aplicarlo con el dedo porque siento que no se está viendo tan potente con la brocha una vez que apliqué varias varias veces este tono si se ve un poquito más intenso que cuando hice el swatch pero si es de esas tonalidades que tienes que estar construyendo para que se vea bien potente o dependiendo la intensidad que tú quieras pero en este caso para que yo logre que se viera bien si lo apliqué en varias ocasiones y pues bueno ahora para llevar una secuencia de los tonos que acabo de poner voy a aplicar este verde que está aquí al ladito que es un poquito más oscuro que ese tono para degradar el que acabo de aplicar también primero lo voy a poner a toquecitos y voy a difuminar en medio de estas dos tonalidades ya por último chicas voy a estar aplicando este tono verde más oscuro en la parte final de aquí de mi párpado esto para dar mayor profundidad aquí y pues mezclar todas estas tonalidades como pueden ver chicas ya me terminé también el otro ojo y voy a estar utilizando este delineador de beauty creations en el tono plump porque siento que le hace falta como que algo a este maquillaje entonces decidí utilizar este delineador y voy a hacer un delineado bastante alargadito y ahora de pestañas postizas voy a estar aplicando las fabulaches de cara estas son en el modelo A4 es un modelo muy dramático pero a mi me encantan así que me las voy a estar aplicando y así es como se ven las pestañas chicas les digo que los empaques a veces se ven súper dramáticas pero ya puestas se ven muy diferentes ya con un maquillaje cambian mucho y la verdad es que a mi me gusta bastante como se ven estas pestañas son de mis favoritas y bueno ahora para terminar con la parte debajo de los ojos para que no se ven como que raros voy a llevar la misma secuencia que arriba voy a seguir con el tono verde que puse aquí en esta esquina y después voy a aplicar este tono pero voy a estar usando este de aquí con la misma brochita que lo puse nada más que voy a sacudir bien el exceso y lo voy a poner solamente en esta parte y ahora si lo difumino voy a tomar otra brocha más pequeñita esta de aquí y voy a aplicar este tono rosa tengo muchas ganas de ver como se ve ya puesto me encantó este color cuando hice el swatch y vean lo voy a colocar de el lagrimal hacia donde puse el tono verde y también voy a difuminar aquí en medio estos dos tonos pues así queda ya este maquillaje terminado con iluminador rubor y todo lo que me faltaba del labial estuve aplicando este de Fenty Beauty porque siempre que traigo este labial me preguntan cuál es el que utilizo la verdad es uno de mis favoritos me encanta el tono y la fórmula y también les digo que en el lagrimal estuve aplicando este tono brillosito para dar el punto de luz en el lagrimal y pues bueno este sería el resultado final chicas la verdad es que el maquillaje me gustó mucho siento que si es algo colorido porque obviamente pues la paleta es colorida y como conclusiones finales les digo que los tonos mate me encantaron la pigmentación siento que todos trabajaron súper bien únicamente como ya les dije este tono amarillito si hay que construirlo para que se vea una buena intensidad pero es el único de ahí en fuera todos los que utilicé la verdad me gustaron solamente que si estas dos sombras que siento que son pues las protagonistas de esta paleta las que te llaman la atención a primera vista que las ves me hubiera gustado que fueran más brillositas porque si son brillosas pero la verdad no como yo me imaginaba que quedarían ya en los párpados la voy a aplicar otra vez por aquí pero vean ya que la difuminas como que se pierde un poquito el brillito no se ve tan intenso también la sombra azul de igual manera cuando ya la pones como que no se ven tan potentes los brillitos no se ustedes como la vean chicas pero yo si esperaba que fueran un poquito más potentes como les digo son topper no son como tal una sombra metálica que se va a transferir muy muy brillosa al hacer swatch o a los párpados pero si esperaba que fueran un poquito más brillositas entonces bueno esa es mi opinión chicas espero que les sirva que este maquillaje les haya gustado y pues ya saben que me gusta mucho leer sus comentarios para que me digan sus opiniones si es que ustedes ya la tienen varias de ustedes me dijeron que se iban a esperar a la reseña para saber si la compraban o no así que me gustaría saber que opinan y si les termino de agradar esta paleta o de plano no la comprarían así que bueno pues yo las veo aquí abajito muchísimas gracias por ver las espero en un siguiente video porque se vienen muchos más videos que me han estado pidiendo así que bueno pues las espero aquí en el canal no olviden suscribirse si es que no lo han hecho para que no se pierdan los próximos videos cuídense mucho hermosos les mando un besote y las veo pronto bye